Aquí iniciamos, comenzamos a aprender nuestra máquina de raspados Son de avaro, barabara, barabara, barabara Aquí iniciamos Todo listo ya Híjole Toda la raza 86 Esa noche le damos la bienvenida A mi chamaco el tanque Vámonos a bailar A chingarse ahí anda el Ossi ¿Dónde está el Ossi? Para que se ponga a bailar Vámonos a bailar Ossi Ossielo Vámonos a bailar Así con ritmo Llegó mi carnaz sonido boné La banda de Atrisco Puebla Sonido boné Ya llegó mi carnaz Producciones de afuera Vaya que sabor Sonido máster Miguel Sánchez Ayer nos vemos Todo confirmado Aniversario Miguel Sánchez Máster Verde Paz Mi parcerito Mi hermano Mi brother Sonido Sibet Todo confirmado ya Ya nos llegó el depósito ¿Cómo dice? Mi carnaz Mi carnal Ricardo Casanova Yo de la Dinastía García Llegó mi carnal Ricardo del Sabor Gracias Mi carnalito sonido boné Ese payasito sicelito Ese payasito sicelito El diablo El diablo le dijo A la música Dice el diablo Le dijo a la calaca Que suena la pinche matraca Tra 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 Traviesos ese Simón ese Toda la pinche banda cañonera Ese crucito Morro Capricho Espana Hermario Ese tra Todos mis chavos Tra 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 Traviesos ese Simón ese Así iniciamos Aniversario Sonido Juday Toda la banda De la ciudad De los karatekas ¿Cómo dice? Ahora si me trajiste Mi mole Pinche Richa Dice su esposa Luego ni llegas ¿Cómo dice? Suave como el cristal Duro como el cemento Inresisibles en Nueva York La organización del momento Sonido El jazz latino Lechita Sonidera Publicidad de Ciarlita Reyes Armando Eso lo dice Rocky Vicks Mi paisano Siempre dice El lado de la coraza Mi carnalito El Rolly Vicks Ajá Disneylandia ¿Qué sabor? Llegó el loquito Yurio Sonido Míster Traviaso La banda De la trinidad De pango Atlixco Puebla Mis paisanos Ajá Que chula cumbia Muchos nos quieren Muchos nos odian Suido Míster Traviaso Siempre Represionado Hacia la tumba Haciendo historia Loquito Junior Chana S. Maggi El Boris Claro Carrero Toda la banda Míster Traviaso Marcos En vivo Ajá En vivo Ese sí Más caminado Toda la la cuarenta y dos Ese pinche golo Traviasote Se coroza Los que se rifan En la fortitud A perro Ajá Llegaron mis amados Todos los pinches Matrayeta Así como el guerrero Todos los Traviasos Ese Gracias Gracias Qué chula cumbia Es el loquito Junior Para la banda Para el famosísimo Caprichoso Misuno Y el famoso Chiquilín Y el Luis Donde la banda Qué chula cumbia Una flor Se marchita Un casillo Se derrumba Representaremos Organización Sangre Sonidera Sangre Sonidera Hasta la tumba Es Spocky Lobo Pellina Anita La famosísima Lupe La bella Ari Popeye Quintana Nogro Srappy Y Pancito Miguelón Me sigo José Lito Parónico Latino Dios Hernández Johnny Todos los Semibaldados Se hace Sangre Sonidera Ajá Gracias Buenos La música Bonita Señores Hoy ¡Gracias por ver!